Es su huella de cara, es el rumbo. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. 28 de julio. Cerrando el séptimo mes del año. Buenos días para todos y para todas. Donde quiera que estén dominicanos. Gracias al ingeniero Carlos Peña, que abre de forma magistral cada mañana a las seis. Y deja listo el escenario para que el equipo de las siete continúe hasta las diez y treinta. Y en este preámbulo de las siete de la mañana, con el equipo completo en breve, pedimos otra vez un hospital para el sur del país, un hospital regional, un hospital de tercer nivel, es decir, especializado en diferentes áreas. De manera particular en el área quirúrgica y traumatológica. Un hospital no es un capricho, es un derecho humano para la gente del sur. Y hoy, 28 de julio, después de pedir el hospital, echamos una mirada a las principales informaciones de este mundo, de la noticia, de la opinión y de la información. El caso de Ebrecht, en su fase final, en el cierre de debate, en el discurso de cierre del Ministerio Público, frases lapidarias que se desprenden de allí. Llegó el tiempo en que los delitos de cuello blanco sean castigados, no solamente que sean sancionados los deposeídos. Mirna Ortiz, procuradora, joven procuradora, mi alumna y amiga, tan joven, tan preparada, tan decente, tan honesta, esta representante del Ministerio Público de la Nación. Ayer se destapó con esta frase que me hizo recordar los días cuando era una nubil fiscal preparándose en sus años de entrenamiento. Y dijo, no solamente los pobres deben de ser sancionados, también aquellos que cometen delitos, aunque sean poderosos. ¡Ay, qué frase tan político, criminalmente fuerte! Y los involucrados, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Toby Galán, Andrés Bautita y Roberto Rodríguez, agotarán su turno una vez termina el Ministerio Público y cerrarán para entonces el juez deliberar los jueces y decidir. Sbagliama decidí, decía Carneluti, el gran penalista italiano de finales del 19 y creo que principios del 20. Sbagliama decidía, atrévete, juez, no importa qué decida, pero decide. ¡Ay, qué frase, no! Y el Ministerio Público ha solicitado 10, 7 y 5 años. 10 años para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, que para el Ministerio Público son cabeza y pieza maestra del ajedrez, sobornos o de Brecht. y repartir 5 años para los demás. Si me preguntaran, ¿qué tú piensas? Veo 4 probables condenas y uno que se puede beneficiar de que haya perimido en el tiempo el caso. Pero eso soy yo, yo no soy juez. Ahí va mi maestro Aguiló, serie 23, un locutorazo. No es así, Isidro. Aguiló es una estrella de una familia respetable, histórica, en San Pedro de Macoriza. Ahí va pasando a su programa. Que habla lindo y que es gracioso. Aguiló viende bien y todos sus programas. Serie 23. Y tiene algo, no envejece. Pues yo era muchacho y ya él hablaba por micrófono. En San Pedro, una estrella, ese chico. Lo admiro. San Pedro fue escenario, esto es un paréntesis que estoy haciendo, Isidro, porque la vida no es nada más problema y condena a ladrones, porque estamos hartos de los ladrones en este país, ¿no? Tú estás harto, Isidro, de los ladronazos, ¿no? Yo también. Pero la vida no es nada más hablar de los ladrones. San Pedro fue cuna de grandes. Locutores. Bueno Torres, Buenaventura, 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 San Pedro de Macoriza. José Torre Tejeda, el que decía, en el Mauna Loa tenía que ser. Qué estrella de locutores. Pero además, el locutor que acaba de fallecer en Nueva York. Ramón Aníbal Ramos. Fiesta por Teleantil. Ay, qué estrella de locutor. Pero además, San Pedro tenía. Ahí está la familia Aguiló. Esa familia de locutores prominente. Y, ¿quién más de San Pedro? Así, estrella, estelar. Oh, Radame González. Una joya. Era de Radio 1000, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, no. Él es del béisbol. Del béisbol. Radame González. Y tiene un muchachito ahí que narra béisbol. Que es una joya. De las estrellas orientales. Que estrella de locutor. Ahora se me olvidó su nombre. Pero tiene, para mí, uno de los mejores cronistas y locutores es Lugo. Carlos José Lugo. ¡Qué estrella! San Pedro fue la capital cultural de este país. La han dejado abandonada en los últimos tiempos. La han tirado de lado políticos malos. Que no le importó la suerte de su pueblo. Y San Pedro perdió el prestigio y esplendor que tuvo. Cuando fue la capital económica y cultural de la nación. Tierra de poetas, escritores, deportistas. Intelectuales y médicos prominentes. Bueno, pero la historia no es de San Pedro hoy, sino de... ¿Qué está pasando con el caso de Ebrecht? Bueno, amigos. Les cuento que el Ministerio Público pidió para Rondón y Díaz Rúa, 10 años. Siete para Pitaluga y cinco para Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez. ¿Qué decidirá el juez? ¡Esperemos! Me siento regocijado cuando veo esos representantes del Ministerio Público. Mirna Autí, Wilson Camacho, Jenny Berenice y otros jóvenes destacados. Que son la bandera del Ministerio Público. Bueno, señores. Y atención. Oriunda de Salcedo, ella y su familia. Es prima de Judy Porto Real, mi amiga en Nueva York. Esos salcedenses se destacan donde quieran. Yulissa Reynoso Pantaleón, que fuera jefa del gabinete de la primera dama de Estados Unidos. Ha sido señalada como la nueva embajadora de Estados Unidos en España. Dominicana de pura cepa, aunque se formó allá y creció allá. Pero es salcedense de la provincia de Hermanas Mirabal. Esta mujer es inteligentísima, muy preparada, graciosa, brillante. Yulissa Reynoso Pantaleón, embajadora de Estados Unidos en España. Estampa Dominicana. Bueno, avanzando, ¿no? Y mi amigo Bartolomé Pujal fue designado ayer como jefe del gabinete de innovación. Debo decir que todos los países tienen una oficina solo de innovación. Un gabinete, una oficina, una dependencia. Que se encarga solo de la innovación. Si no va a crear más burocracia ni nombramiento, eso es genial, ¿eh? Lo veo bien. Y para los que llevan anotación. En Miami. Hicieron un allanamiento ayer. Que la gente de allá y de aquí vincula a investigaciones que hace el FBI de probables sujetos involucrados en la trama por la que asesinaron al presidente Moïse Juvenel. Eso ocurrió ayer en Miami porque esto no se ha detenido. Señores, y asumió Pedro Castillo, hablando del plano internacional, asumió don Pedro Castillo el profesor de escuela. De origen humana, de origen indígena, sin arraigo, sin dinero, sin background, sin pedigrí, sin historia política. Solo un dirigente gremial de los maestros asumió la presidencia de Perú con todo sombrero y su poncho de los quechua y los aymara, que son las mismas etnias que dominan en Bolivia y Perú, solo separadas por el lago Titicaca, el más grande y alto de los lagos del continente y uno de los más grandes. Un lago hermoso. Me dice mi compadre Freddy Ochoa, boliviano-dominicano. Me ha mandado fotos de ese lago enorme que separa Perú de Bolivia. Hermoso, precioso. Hay la mano de Dios allá arriba, más de 5.500 pies de altura, Isidro. Y así tú no, regocíjate, Isidro. Ponte de rodillas. Señores, aunque ustedes no lo crean, tremenda migraña me azota hoy. Me atenaza el pensamiento y la salud, pero aquí estamos. Ya no le tengo miedo a la migraña. El informe de Estados Unidos sigue dando de qué hablar. Este informe, que cada año se hace público sobre el desempeño en diferentes áreas de la administración pública y la institucionalidad. Este informe este año trajo algo. Algunos dicen, es lo mismo o no es lo mismo. Hace mención de casos y particulariza algunos elementos que no es de costumbre por parte de los amigos del imperio. Este informe dice que en la República Dominicana los empresarios tienen que pasar el Niágara en bicicleta, lo extorsionan, lo chantajean, lo dilatan, le fallan a favor, en contra, pero con mil obstáculos en la justicia. Y les crean un clima adverso para la inversión y se enfoca en la justicia principalmente. A pocas horas de salir este informe, sale otro informe internacional, donde dice que la República Dominicana es el país que más avanzó en la persecución y el castigo a la corrupción. No es el que está más avanzado, sino que en el año fue el que escaló el nivel más alto. El más avanzado sigue siendo Uruguay. En Uruguay el que roba del dinero público recibe una condena social para siempre. No lo quieren ver en ningún lado. Lo sacan de los restaurantes, de los cines, de la plaza le bocean. En Uruguay no toleran a los ladrones. Yo quiero que se llegue aquí ese día. Que cuando uno ve a un ladrón que sabe que no tenía nada y que se alzó con todo, aunque la justicia no lo haya alcanzado, uno le diga, vete de aquí, rastrero. En Uruguay le tocan copas, le tocan cuchara, le tocan plato. En Uruguay lo espantan donde quiera que van. Los ladrones tienen que andar muy a hurtadilla y escondido, Isidro, en Uruguay. Porque la gente no tolera a los ladrones públicos. Y en Argentina hay zonas también idénticas. Debe de llegar ese día aquí. Llegó el ladrón, me voy de esta mesa o se va él. Así tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque ante tanta impunidad, falta de sanción, que sea la repulsa social y la vergüenza pública, que sancione y expulse a los delincuentes que se llevan el dinero de los niños, de las universidades, de las escuelas, de los hospitales, del desarrollo, de la educación. Y Uruguay es el país líder. Tiene menos corrupción y recibe más repudio que en ningún otro país. El gran y pequeño país, tierra de don Pepe Mujica y de Horacio Quiroga. Ay, 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 ay. ¿Qué dos figuras mencioné? Bueno, señores, el país cuenta ya con equipos para identificar las variantes del COVID. Ya no va a haber que mandarlo al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, sino que ya el Laboratorio Nacional tiene los dispositivos tecnológicos y de laboratorio para identificar Delta, Lambda, Iota. La temible Delta, ¿no? La peligrosa Isidro. Esa es la que tiene al mundo con preocupación. Entonces ya no va a haber que mandarlo, sino que se pueden hacer aquí. Son equipos que no son caros. Yo no sé por qué no adquirieron eso desde temprano. Ya lo tienen. Y siguen bajando los casos a propósito del COVID. Sigue disminuyendo, ¿no? La incidencia, la latencia y la prevalencia, que son tres términos muy epidemiológicos. Siguen bajando. Y lo que queda ahora sigue aumentando la vacunación. Ya tenemos cuatro millones de seres humanos vacunados. Cuatro millones de almas están protegidas con las dos dosis. Casi tres millones tienen una. Y unos cien mil se han puesto la tercera dosis. Se perfila que para el próximo mes tendremos cuatrocientos mil con la tercera dosis de las personas ancianas, de los que se han decidido como blancos de la tercera dosis. Ahí vamos nosotros, Francia y yo, somos ya dos viejitos, ¿no? Hemos avanzado. Déjense de cuento. Hay que vacunarse. Hay que protegerse. Hay que cuidarse. Y esa parte tiene un componente personal y familiar muy importante. Determinante, diría yo. Me preocupa cuando paso por un centro de diversión que están todos bebiéndose su cerveza y su romo. El romo, me dijo mi tía, que era evangélico. El romo es lo miau del diablo. Pero la gente se lo bebe. Isidro. Y la saliva del diablo era la cerveza, me decía mi tía. Y que el romo era lo miau. Pero, entiende, Ismael, la gente no oye ni ve ni entiende. Yo no sé que lo hallan a eso. No tiene buen sabor, no es dulce. No es agradable. Eso es como el tabaco, ¿no? Lo que genere repulsa al paladar. Pero a la gente le gusta esa vaina. En Boal se llama búsqueda de paraísos artificiales. Y el ser humano siempre está buscando paraísos. Pues sí. Como le iba diciendo, porque es un conversatorio que estoy haciendo con ustedes. Uno arriba de otro, Isidro. Y dándose su petacazo. Fuáquete. Con los miau del diablo. Y la tía mía evangélica ortodosa. Digo, tía, y cuando orinan entonces. Eso es como si fuera un ácido muriático que cae. Ay, mi tía. Dios la tenga en la gloria. La gente no se cuida. Por mi casa hay un colmado famoso. Histórico, ¿no? De Gascuay ahí, Don Bosco. Y la gente ahí, a pecho abierto, bebiendo su cerveza. Uno arriba de otro. Señores, porque está bien. Bébasela. Está bien. Ese es su derecho. Maravilloso. Pero cuídelo y cuide a su hermano. Ay, Dios. ¿Qué se puede hacer con eso, Francis? No se puede poner un chi. Ay, sí. Eso es verdad que hay que poner un chi en la cabeza a nosotros. Caramba. ¿Qué se puede hacer? Le dan mil consejos. Le explican. Le dicen. Que dicho sea, Nueva York. Señor, Estados Unidos completo. Y el pueblo de Dios, Israel, volvieron a imponer la mascarilla después que la habían quitado. No, señores, no la quiten. Nos dimos cuenta de que hay que ponérsela aunque tenga la dos, aunque tenga la tres. ¿Entendieron? Hay que ponerse la mascarilla. Tenga dos, tenga tres dosis. ¿Y por qué la de? Se devolvieron. Porque notaron que una parte importante de la población vacunada, aún con la tercera dosis, puede ser susceptible del delta. Que el delta es desgraciado, ¿no? Y entonces dijeron, póngase su mascarilla, porque antes estaba ya liberado en España también. Dijeron, no, 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 no. No se puede quitar la mascarilla. Y están regresando a la mascarilla en Nueva York. Pero, ay, Ivonne, déjenme ya a Iván, el pobre, me le han dado muy duro a Iván. Déjenme a Iván, él no quiso decir eso, fue lo sacaron de contexto. No fue así. Lo sacaron de contexto. Lo malinterpretaron. La interpretación es la capacidad que tiene el cerebro humano. de hacer lecturas distintas de los fenómenos y de las cosas. Interpretatio en latín es meterse al interior del texto y hacerle una lectura diferente. Ay, 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 ay. El gran maestro de la interpretación, Hans-Georg Gadamer, le llama hermenéutica, la hermenéutica de Gadamer. Pero Iván parece que fue sacado de contexto, ¿verdad? Que sí, Domingo, él no quiso decir eso. Él lo que quiso decir fue otra cosa, sino al revés. Hoy es un conversatorio que estamos haciendo con la gente, pero hablo yo solo. Es decir, es un diálogo con el pueblo, pero hablando yo solo. Pues como le iba diciendo, yo tengo amigos así, que él dialoga contigo, pero no te deja hablar. Entonces ya cuando yo me reúno con él, me invita a comer a veces, es un paréntesis que estoy haciendo. Me invita a comer y ya yo voy preparado, me pongo la macarilla y no me la quito jamás. Y después que terminamos de hablar en el restaurante, me dice, tú no vas a decir nada hoy. Digo, pero ya tú lo dijiste todo. Ay, Dios, la vida. Y este hecho sí que me preocupó. Qué trágico, ¿no? Dos mujeres perdieron la vida en circunstancias muy extrañas, en la sursa, hacia la parte norte de la ciudad. Un individuo le quitó la vida a dos mujeres, lo que parecía ser una riña. Y hay dos mujeres muertas. Qué hecho tan lamentable, tan desgarrador. La policía investiga y parece que él intervino o era esposo de alguna o compañero y una agredió a la otra. No hay claridad todavía. El hecho cierto y triste es que estas dos mujeres jóvenes perdieron la vida en la sursa, en circunstancias no esclarecidas y que las autoridades están reconstruyendo. El sujeto no se ha determinado todavía quién es. Es un problema de dos familias. Eso es común en el país. La convivencia, la cultura de paz, la tolerancia. Esa vecindad que teníamos antes en la sociedad tradicional. Hola, buenos días vecinos, tenga el café por la ventana. Buenos días, mire la comida, el juguito. A sentarse a jugar domino debajo de la mata en el patio, en el frente de la casa. Eso lo perdimos los dominicanos. Y ustedes no lo van a creer. Una de las razones es el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo es un estimulante bárbaro de la informalidad y de la subsistencia. La mujer sale por un lado en la mañana, el hombre sale por otro lado. La familia se desestructura. Eso es un análisis que ha hecho Klisberg y el propio Stiglitz y otros economistas prominentes. Tres premios Nobel. ¿Qué ocurre? Bueno, el hombre sale por un lado, la mujer por otro. Los muchachitos se quedan ahí. Si van para la escuela, la escuela. Si no, los vecinos atendiéndolo. Y llega esa tensión de la sobrevivencia. No hay momento ni siquiera para la intimidad. La gente está airada, estresada, ansiosa. Más con el COVID que se ha disparado. Los estresores sociales se han disparado. Todos en toda parte del mundo. En Estados Unidos, señores, el domingo, entre sábado y domingo, hubo 900 tiroteos. Pero ustedes están oyendo, 900 tiroteos hubo en Estados Unidos el fin de semana. 900 tiroteos. O sea, es una guerra. 900 tiroteos. La gente está que dispara por todo. Saca su arma. Agrede. Ofende. Y entonces el COVID disparó todos esos elementos psicoemocionales. La gente está frágil en su carácter. Explota fácilmente. A mí me pasó un tipo, una guagua. ¡Fuá! Por el aire me miró mal. Y yo le hice señas así. ¡Alá! ¿Por qué? Porque la gente, la gente está iracunda. Explosiva. Intoxicada. Eso se llama intoxicación psíquica. ¡Oh! Que cualquier cosa te hace explotar. Y el COVID ha disparado ese nivel de intolerancia y de agresividad. Ya lo han dicho muchos expertos en la conducta. ¿Es digno de análisis eso? Yo estaba en el cine, Ricardo, el fin de semana con mis hijos. Uno escucha a una persona hablando y otra le dice, por favor, haz silencio. El otro respondió, cállame tú. Y el otro le entró a trompones. En pleno cine con niños viendo a Rápido y Curioso. ¿En 15 segundos dañaron todo? Todo. Se paró la película y realmente yo nunca había visto eso, por lo menos en el cine. Ven, cállame tú. Ven, cállame tú. El otro le entró a un trompón, el lío. Y obviamente el miedo de las personas porque tú no sabes si están armados. ¡Wow! Imagínate un tiroteo en el medio de un cine que pudo haber pasado. Y realmente es preocupante el tema de la salud mental. Desde el punto de vista de la psicología clínica, la psicología tradicional, incluso la psicología evolutiva o biológica, ¿sabe qué pasa? Que el cerebro viejo anda montado sobre el nuevo. El instinto. La respuesta automática y mecánica. La gente nos racionaliza con el mismo nivel de quietud, de tolerancia que se necesita en tiempos normales. No, señor, pero escúseme, no le dije nada por malo, sino para escuchar la película. No, ven, cállame tú. ¿Tú entiendes? Ah, pues escúseme, sí, me callo. No, increíble. Hay un nivel de ansiedad, de estrés, que se traduce en una vasta agresividad. Agresividad en todos los segmentos, en el banco. Yo estaba en estos días, que no acostumbro a ir porque yo hago todos mis asuntos vía telemática. Y déjeme decirle que un señor llegó bien sacado, él bien puesto, un hombre elegante. Llegó, él no se dio cuenta que no era el último en la fila, porque en el pasillo la fila se extendía. Y se puso delante de una señora. Y la señora le dio una insultada. ¿Usted cree que porque tenga saco? No, señora, pero escúseme, yo no. ¿Usted es lo que es un sinvergüenza, un rastrero? No, pero señora, perdóneme, yo no sabía que usted estaba ahí. Sencillamente, colóquese delante y ya lo resolvió. No, usted lo hizo de maldad. Ella insistía, provocando a este hombre hasta el nivel extremo. Y yo miraba adentro de mí y decía, Dios mío, es el cerebro dominicano. Y es una mujer promedio que compra en un supermercado. Imagínate esos infelices que están en los barrios. Estamos violentos, agresivos. Se necesita una respuesta estructural e institucional. Porque cuando eso pasa, el desbarre conductual desemboca en estos hechos. Lacerante y lastimoso en que se pierden vida fácilmente y se agrede sin necesidad. Isidro, nos vamos y regresamos con el comentario de fondo. Rumbo de la mañana.